...solar tal como lo habíamos anunciado con Sergio Lunghi, director del Sumo. Hay algunas novedades, algunas se fueron conociendo, como por ejemplo la incorporación de cuatro... No sé si la figura es inspector, ¿son inspectores? Sí, inspectores fiscalizadores. Inspectores fiscalizadores. ¿Cómo estás Sergio? Bienvenido. Buen día, ¿cómo andás? Siempre es un gusto recibirte. Gracias, igualmente. Te queríamos preguntar, a ver, ¿en qué consiste el trabajo que ellos van a realizar? Que en definitiva, a ver, liberan de alguna manera inspectores de lo que es tránsito urbano, ¿verdad? Claro, este trabajo lo venían haciendo el área de Walter Villarroel, que es control urbano vehicular. Y bueno, ellos lógicamente que también tienen una demanda grande con el tema de lo que es todo lo de ley. Así que desde hace un tiempo que desde la dirección y junto a Oscar Terucci y el Secretario de Gobierno habíamos solicitado conseguir inspectores para la dirección de sumo directamente y que nosotros nos encarguemos de lo que es la parte del radio de estacionamiento medido básicamente controlar a través de los parquímetros toda el área. Y bueno, desde hace ya dos meses, casi tres meses, que estos chicos estaban en un proceso de selección. Así que a partir del 14 de mayo se incorporaron al área, estuvieron unos días capacitándose junto a los chicos de control urbano y bueno, a partir del 21 ya están en la calle solos. Y gracias a Dios, muy contentos con el trabajo que están haciendo. Y bueno, siempre digo que es un granito de arena chiquito el estacionamiento medido, pero bueno, para colaborar con el orden del tránsito. Hemos encontrado algunas cosas como gente que realmente confiaba en que los inspectores no controlaban o jugaban a no poner el estacionamiento. O bueno, personas que por ahí de alguna área específica piensan que ellos tienen derechos de poder tener el auto en ese lugar. Y bueno, realmente nos ha costado mucho trabajo estos días de concientización. O sea, para todos. Aún por ahí gente que estaba, no sé, por ahí áreas relacionadas con el municipio o con la seguridad que por ahí estaban acostumbrados a no pagarlo, ahora tienen que pagar todos. Realmente no hay exclusividad para nadie, simplemente aquellas ordenanzas correspondientes en las cuales tienen el libre estacionamiento de acuerdo a un pago de un canon. Los demás no hay exclusividad para nadie. Así que salvo algún lugar que tenga pintado por ordenanza la raya amarilla o específicamente alguna ordenanza como tienen los medios para circular con las obleas correspondientes y que lógicamente tienen un pago de un canon correspondiente. Así que bueno, realmente entendemos que por ahí ha costado, pero realmente ahora con cuatro personas que nos cuesta cubrir el radio porque es amplio, pero lo estamos cubriendo desde las 10 de la mañana a las 20 como corresponde y los sábados de 10 a 14. ¿Van de a dos o van de a uno? No, no, de a uno. Ah, van de a uno, o sea que abarcan más. Sí, por eso estamos abarcando más. ¿Y se han encontrado, digamos, a partir de que ellos están en la calle, se han encontrado justamente con mucha gente que no ponía la tarjeta en los primeros días sobre todo? Sí, sobre todo en los primeros días y ahora al revés, estamos notando que estadísticamente se está ingresando mucho más el estacionamiento que realmente es la voluntad de este sistema y es lo que queremos, que la gente incorpore el estacionamiento y que tampoco esté mucho tiempo. Por eso el sistema fracciona por minuto. Y una cosa para aclarar es que muchas veces la gente ve los inspectores y ahí recién va a colocar la tarjeta. Ese inspector hace 15 minutos que ingresó al parquímetro, tomó todos los dominios y fue hasta la esquina y comenzó a verificar cuáles de esos... A ver, reiterá eso porque es muy importante. Sí, es importantísimo. Porque a veces van a la oficina y dicen, por un minuto me hicieron la multa. Pero no es un minuto, un minuto es de que se imprimió el ticket. Correcto. Pero el inspector hacía 15 minutos que había ido al parquímetro con su aparato, tomó todos los dominios que estaban en la cuadra, incorporados con la tarjeta y desde la esquina hasta el último vehículo de la otra esquina va y verifica. Una vez que hizo eso, imprime los tickets y los deja en cada... El ticket es la multa, ¿no? Es la infracción. La infracción. En realidad. Que luego puede pagarse en el mismo parquímetro con la tarjeta si uno tiene saldo. Las primeras 48 horas se paga por parquímetro. A partir de las 48 horas se paga en el tribunal de falta. ¿Recordás el valor? En estos momentos es por ordenanza, 364,50 las primeras 24 horas, 729 pesos a las 48 horas y a partir del tribunal de falta 972 pesos. Bien. Eso es por ordenanza, de acuerdo. Son horas, el primer valor son 15 horas al valor máximo del estacionamiento. En el segundo caso son 30 horas y en el último 40 horas. Correcto. ¿Hay una estadística de cuántas multas se hacen por día? ¿Cuántas se hicieron en, digamos, esos primeros días y cuánto se hace ahora? Mirá, en estos momentos estamos aproximadamente en 250 inflaciones diarias. Hoy. 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 Desde que comenzamos con los nuevos inspectores. Y realmente lo que voy a decir es una realidad. Normalmente se hacían 1.200, 1.300, hasta 1.400 multas mensuales. O sea que se ha incrementado tremendamente. Pero reconozco que por ahí a Walter o le faltaba gente para hacer o realmente, bueno, al haber inspectores propios del área, realmente, bueno, esto se ha modificado y nosotros lo que quiero decir y ser claro es que nosotros no nos interesa hacer la infracción. A nosotros lo que nos interesa es que se cumpla y se ponga el estacionamiento como corresponde. Correcto. Así que reiteranos. Por día, hoy, aproximadamente, ¿cantía de multas? Promedio entre 200 y 250 multas. Correcto. Ese dinero, ¿van para las arcas municipales para gastos generales o es fondo afectado a algo? No, no, eso es del sumo. Va, digamos, como si fuera, va al mismo fondo que va el dinero que nosotros pagamos para estacionar. Sí. Correcto. Cambiando de tema, ¿cómo está el sistema? ¿Cómo está el sumo? ¿Cómo está el tema de los colectivos? Bueno, no te voy a preguntar a vos por la sube, pero ¿cómo se sigue trabajando en el sentido de la tarjeta amarilla y los chicos del pase que me imagino habrá que hacer la recarga para las vacaciones de invierno? Sí. Estamos ya con los calendarios para el segundo cuatrimestre, ya trabajando. Realmente muy contento. Estamos en 23.000 tarjetas. Este año inclusive se han hecho muchas tarjetas nuevas, quiere decir que había gente que desde 2003 estaba en ordenanza y todavía no la había utilizado. Yo ahora no tengo los números finales, pero llevábamos casi 3 millones y medio de viajes dados, de los cuales a veces no se usa el total, ¿no? Se van usando después, en el segundo cuatrimestre también. Bien. Y el sumo en general realmente contentísimo cómo está funcionando, tanto sea con el boleto electrónico en los colectivos como en la parte del estacionamiento medido. Y bueno, sí, lo del sube, Claudio, es más o menos lo que les ha contado el concejal Lavaroní. Sí, sí. Lógicamente que se ha hecho todo para tratar de homologar, pero eso ya no va a ser posible. Así que bueno, tenemos unas reuniones pendientes junto al secretario de Gobierno y el concejal para ir viendo también tiempo de implementación, y ir viendo detalles para por ahí, bueno, a futuro sí, poder llegar. Poder implementarlo de esa manera. Te hago la última consulta relacionada nuevamente con el tema de estacionamiento. ¿Hay probabilidades que se amplíe la zona del estacionamiento medido? Sí. ¿Hay algún proyecto? Sí, hay un proyecto, hay que decirlo. En su momento lo hizo Esteban Rizzo y estaba bastante avanzado, pero bueno, no habíamos quedado y se está pensando y se está trabajando. Y la idea, ¿cuál es? ¿Tener como una zona centro y una macro centro con distintos valores? Lo de los valores, la verdad que yo siempre digo, hay que decirlo, no lo tenemos conversado, pero puede ser. Y sí, tener un micro centro y a las afueras, no en un cuadrado, sino haciendo como un vértice. ¿Hacia? Y hacia los cuatro lugares. Ah, correcto. Hacia, digamos, de España para allá, de 14 de julio para allá, de Santa Marina para el lado de 4 de abril y lógicamente de Maipú hacia Avellaneda. Correcto, siendo tipo triángulos hacia cada uno de los costados. No hay nada definido. No, 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 proyecto. El objetivo de esto, ¿cuál sería? Porque da la sensación que sería solamente recaudar más. No, 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 yo siempre digo, Claudio, es parte del orden. En el centro hoy hay lugares y hay cuadras, por ejemplo, Alem, inclusive dentro de esto de ampliarlo también hay lugares que hay que volver a una mano sola. En Alem, pasando Belgrano, hay coches de los dos lados. No, es tremendo. Hoy una ambulancia realmente es imposible. A cualquiera de nosotros nos pasa que tenés que buscar un lugar para, digo, una ambulancia, como tanto. Las calles, las trazas son angostas. Y bueno, realmente es parte para colaborar con esto que tanto se habla que el tránsito realmente en Tandil es uno de los temas... Muy complicado. ¿Había algún mensaje por ahí, Ceci, para Sergio? Dice, ¿cómo hacemos cuando estacionamos en Plaza Independencia tenemos que marcar tarjeta y además darle alguna propina para los cuidadores? Bueno, la plaza tiene un parquímetro como en cualquier lugar, así que hay que ingresar al estacionamiento como cualquier usuario. Bueno, y los muchachos que están ahí es como en cualquier ciudad, digamos, hasta del mundo, porque vos llegáis y le querés dar una propina porque sos amable y sos bueno, o porque te guió bien o porque te dijo buen día y te miró, se la das. Y si no, no tenés ningún tipo de obligación. Bien. Sergio, te agradecemos mucho, como siempre. Cada vez que te convocamos siempre estás. Gracias. Muchas gracias. Sergio Lungui, charlando con nosotros, de distintos temas, obviamente del estacionamiento medio. Tengan en cuenta que hay inspectores ahora, obedores, que están en el centro de Tandil especialmente para verificar todo lo que tiene que ver con el estacionamiento.